Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. La semana pasada les pregunté por Snapchat si les gustaría ver, o sea, les di dos opciones para que escogieran de historias para el miércoles y la verdad es que quedaron casi empatadas, entonces pues me decidí hacer como que los dos, solo que en diferencia de tiempo. Así que, ¿qué les parece si empezamos ya con estas historias? Y recuerden que si no les caigo bien yo o mi contenido, pues no me tienen que ver, o sea, no es a fuerza. Pero a las personas nuevas, a los que están aquí conmigo, muchas gracias, se los agradezco mucho. Y recuerden que se pueden suscribir en el botoncito rojo en la parte de aquí abajo y de igual manera le pueden activar las notificaciones en la campanita para que les llegue pues la notificación cuando suba video. De todos modos, recuerden que yo subo videos todos los miércoles, los viernes y los domingos. En mis redes sociales les estoy poniendo más o menos la hora, pero siempre va entre 4 y media y 6 ya por muy tarde. Si se me hace tarde por algo, los hubo como hasta las 6, pero yo siempre les estoy avisando por Facebook, Instagram, Snapchat, todos lados. Así que, ya vamos a comenzar. En algún momento de mi infancia, escuché y me aterroricé con historias referentes a juguetes que se encendían y se apagaban solos. Una amiga me contaba cómo en su cuarto de juegos, una pequeña licuadora de juguete se encendía en medio de la noche y nadie se atrevía a ir a apagarla. Luego de unos minutos se apagaba sola. Al día siguiente se daba en cuenta de que ni siquiera tenía pilas. Otra compañera del trabajo cuenta cómo su papá siempre jugaba con un reno navideño al que cada que pasaba cerca lo hacía sonar presionando un botón. El reno bailaba y sonaba una canción navideña. De tanto manipularlo, el reno se descompuso y no sonaba nunca. Y ya no sonaba aunque le cambiaran las pilas. Parecía que el mecanismo pues se había dañado. Aún así, su mamá siempre lo sacaba en Navidad pues para ponerlo como un adorno. Luego falleció el papá de mi compañera. Y sin explicación alguna, el reno sonaba solo. Guardadito en su caja, ya saben que uno guarda las cosas de Navidad en cajas, ahí empezaba a sonar el reno solo. Y obviamente pues sin que nadie lo tocara. Peor aún, sin que alguien lo pudiera hacer funcionar con el botón que antes lo activaba. Es decir, no tenía razón alguna de moverse si no era con el botón y sonaba guardado, solo, sin nada. Hace un par de noches, no sucedió que uno de los juguetes de mi hijo se activó solo. Es el muñeco espacial de Toy Story. Tiene varios botones que se activan frases, una que abre sus alas y otra que activa el láser que trae la mano. Este mismo juguete ya había sonado solo en una ocasión en la que me encontraba yo sola en casa, durante una tarde. Esta vez sucedió de noche, mientras todos estábamos dormidos. Se escuchó claramente la voz de este juguete como si alguien hubiese presionado los botones que activan sus frases. Me desperté inmediatamente pensando que probablemente el juguete estaba en la cama de mi hijo y con algún movimiento brusco, con una patada o un codazo mientras dormía, pues lo había activado. Pero después de escuchar el juguete, escuché a mi hijo gritarme muy asustado. ¡Mamá! ¿Le quitas las pilas? Y luego se puso a llorar. Fui a su recámara corriendo y vi que el juguete se encontraba del otro lado de la habitación, lejos de la cama y sin ningún otro juguete encima que hubiese podido activarlo. Cambié a mi niño y se volvió a dormir, pero no dejé de pensar en ese acontecimiento extraño que acababa de pasarnos. Mi esposo también escuchó el juguete. ¿Será que alguien invisible intentaba jugar con él? Recuerdo que por herencia, mi hijo recibió una guitarra de Barney. Para que sonara, tenía un espacio en un círculo donde el niño metía los dedos y emitía los sonidos. Como era tan sensible, yo la dejaba sola en un mueble para que no se activara. De vez en cuando, en la madrugada empezaba a sonar como si alguien le colocara todos los dedos al mismo tiempo. Al principio, pues no le di importancia, pero cuando empezó noche tras noche tras noche a sonar y en el día nada, ya no me gustó para nada. Para probar la guitarra sin decirle nada de esto, le dije a mi vecina que tenía un niño de la misma edad del mío que intercambiáramos el juguete por unos días. Pasó un mes y ella no me comentó nada, solo que a su hijo le encantaba la guitarra. Luego de un tiempo le pedí la guitarra y la volví a colocar en el mismo lugar donde la tenía en mi casa. A partir de la tercera noche, empezó a suceder lo mismo. Ya no lo pensé dos veces y la tiré a la basura. En mi casa se ha encendido sola una guitarrita que tienes que presionar los botones y suena como una canción navideña. Sonó a la una exactamente, una de la mañana. Bajé a ver qué pasaba, la dejé horizontal para que no chocara con ningún otro muñeco del lugar donde las tiene mi bebé. La cuestión es que justo a las dos, es decir, una hora más tarde, volvió a sonar. Esta vez, claro que ya no bajé. Sin poder dormir, vi el reloj para ver si sonaba alguna vez más a las tres y ya no sonó el juguete. Pero justo mi hija lloró unos segundos al lado nuestro. Y esa vez no puede dormir absolutamente nada. Yo soy una persona totalmente científica. Soy una persona escéptica. Pues soy una mujer de ciencia. Leo bastante, amo la biología, la astronomía, la física cuántica, etc. No obstante, desde hace unos meses en las madrugadas en la sala de mi casa, se escucha que arrastran las sillas del comedor. Aún cuando toda mi familia estaba dormida. Hoy, el colmo de la situación fue que no hace más de 40 minutos, una andadera electrónica del bebé de mi hermana se encendió sin razón aparente. La apagué y enseguida que la apagué a los tres minutos, se volvió a encender con luces, sonidos y todo. No encuentro la explicación lógica para este evento. Y claro que esto no solo pasa con los juguetes, ya que también nos asusta demasiado cuando pasa con los electrodomésticos en nuestra casa, en una lámpara, en uno de microondas, en la licuadora, etc. Y muy raro se dice que algunas entidades, cierto tipo de entidades, se puede alimentar de estas cosas, de las pilas, de los juguetes. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, aquí tenemos un reloj en la sala que está aquí afuera, que mi mamá le pone pilas, a los dos días ya no hay. O sea, ya no tiene nada, el reloj deja de funcionar. Ok, las vuelve a poner, a los dos días ya no tiene. Cambiamos el reloj a otro, le puso las pilas, a los dos días ya no funcionaban. Es decir, como que hay ciertas entidades que se alimentan de este tipo de energías, así de pilas o de la electricidad, muy raro. Y claro que estas manifestaciones, así con estos objetos, no son para nada raras. Y a lo mejor lo usan las entidades como para hacerse notar más rápido. No sé, ¿ustedes qué piensan? Mi primera experiencia de este tipo la tuve a la edad de 17 años, cuando vivía con mi mamá en su casa. En mi recámara tenía un gran estéreo con bocinas enormes, sabiendo que en esa casa habitábamos más seres de los que se podían ver. En una ocasión, escuché sonar mi teléfono celular, que se encontraba conectado a la corriente para ser, pues, cargado. Y estaba sobre mi cama. Al escucharlo, entré a mi recámara, tan solo para darme cuenta de que no había sido registrada ninguna llamada, ni mensaje, nada, y tampoco tenía en la pantalla ningún tipo de alarma. Entonces, reté a la entidad diciéndole, si quieres asustarme, tendrás que intentar algo mejor. En ese momento, el estéreo se encendió en una estación de radio y comenzó a subir y bajar el volumen. De pronto se apagó y volvió a encenderse. Y una vez más se apagó. Todo en cuestión de unos segundos. Honestamente, me dio mucho miedo y salí corriendo de ahí. Aprendí entonces a no retar a los espíritus que nos rodean. Curiosamente, no había tenido ninguna otra experiencia parecida hasta hace poco. Mi esposo y yo nos encontramos en el comedor y mi hijo estaba dormido en su cuarto. Eran aproximadamente las 6 de la tarde. Cuando de pronto, ante nuestros ojos, se encendió la computadora de escritorio sin que nadie la tocara. No sentimos miedo, pero sí sentimos una gran intriga ante una serie de recientes manifestaciones que habíamos estado experimentando. El día de ayer, mi esposo estaba en el comedor escuchando música en la laptop a punto de apagarla para irse a dormir. Pues ya eran casi las 12 de la noche. Desconectó el cable de corriente y estaba guardándolo cuando vio atónito como el puntero del mouse se movía para posicionarse y seleccionar una canción de la lista. ¿Es posible que algún ente de otra dimensión quiera comunicarse desesperadamente con nosotros? Yo sé que a ustedes les han pasado muchas de estas cosas inexplicables leyendo sus historias, me doy cuenta. Así que me gustaría que me contaran en los comentarios a ustedes qué les ha pasado, alguna experiencia de este tipo con juguetes o con electrodomésticos. O con alguna otra cosa que necesite pues alguna energía para funcionar, ya sea pilas o electricidad o algo así. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el video del viernes. Besitos.